Tuvo más oportunidades que Motagua, pero no tuvo la contundencia. Falta efectividad en este equipo, creo que es lo que el director técnico Humberto Rivera tendrá que mejorar muchísimo, porque dominó en el juego, pero terminó perdiendo. Miramos esta acción, la primera pasa premiante para el equipo de Olancho, Omar El Burrito Elvir, que hizo un gran partido para Ovidio Lanzas, que la luchó, trató de encontrar oportunidades, que acá con la pierna zurda salió desviada. El remate a portería de Mario Martínez, fuerte remate, pero estaba bien ubicado Marlon Nicona. Esta me gustó mucho, muy buena jugada, no lleva buena dirección y potencia el remate de Andino, y hay que decir, esto es muy importante resaltarlo, esta acción debió de contar y el partido debió de tener otro trámite. Se cambiaba por completo lo que estábamos viendo, la perspectiva era a favor de Olancho, y a pesar de haber anulado ese gol, siguió con las intenciones claras. Otra vez Ovidio Lanzas, Almendares siempre se suma al ataque como opción, y aquí se combinó bien, el remate no terminó siendo cómodo para el atacante, pero siempre fue al arco en ese envío del señor Ovidio Lanzas. Segundo tiempo, va a tener la iniciativa otros, estaba bien parejado, remate de Reiner y Mallorquín, afloja a Marlon Nicona y después el remate de Eric Andino. De unas pelotas que suelen complicar a los arqueros, y en este caso a Marlon Nicona. Y va a llegar esta acción, pelotazo largo desde atrás, Lazo pierde la orientación de la pelota, el cabezazo atrás, y quien alcanza a pellizcar la pelota es Eddie Hernández. Con el pie derecho le cambia la dirección, y por supuesto descontrola al arquero Quintero, si termina metiendo el único tanto del partido, y cómo lo iba a aprovechar Motagua, porque no había tenido muchas opciones, de hecho, es la primera acción de Motagua, en lo que va del resumen, y terminó siendo lo que le da la victoria al equipo azul. Después esta, cuando ya iba ganando Motagua, va a tener esta muy buena jugada entre Walter Martínez y el Chino López. De hecho, cuando se va el Chino López y Walter Martínez de la cancha, Motagua tuvo más dificultades porque ya no pudo hacerse mucho del balón. Esta fue de las últimas del Chino Iván López, que cerca estuvo. Sí, Chino López demostró en el tiempo que estuvo, porque ingresó y salió, por qué es el titular, por qué se ha ganado la confianza de Hernán Medina. Santiago Molina iba a intentarlo, demandaba el ataque dentro del área, tenía la posibilidad, distante quedaban los defensores, con pierna derecha a un lado. No dejaba de intentarlo, y creo que eso también vale la pena mencionarlo del equipo de Olancho. Zapatía, que entró bien, me gustó Zapatía en los minutos que estuvo, hizo este remate, aguantó la pelota, consiguió faltas, sus últimos minutos fueron importantes para Motagua. Después Calix, Potros nunca bajó los brazos, insistió de principio a fin, y ya cuando estaba abajo en el marcador, mucho más. Pero no tuvo la claridad necesaria como para poder romperlo, habíamos dicho.